...hipnotizada acerca de la figura del brigadier Estanislao López, mucha gente que no sabía los detalles que están contenidos en este libro y acerca de la historia de los santafesinos. La organización estuvo a cargo del Frente de Puertencia Humanista y Social, vamos a conversar con los concejales, Luciano Mandón y Jorge Ruh, y ¿qué impresión les causó? Nosotros la verdad que habíamos tenido la posibilidad de leerlo porque hemos estado en otra presentación, por eso fue la decisión de traerlo aquí a la ciudad, donde se invitó a los colegios secundarios, donde se invitó al EMPA para que participaran, porque la verdad que lo que ya tuvimos la posibilidad de leer este libro nos demuestra que muchos no sabemos la verdadera historia de nuestra provincia y por qué el brigadier Estanislao López es tan importante, y no es solamente el nombre de la autopista, como lo dice el autor, no es solamente el nombre del estadio del Club Colón, y aparte que también creo que es un momento en donde el federalismo tiene que tener una importancia superlativa, más que nada pensando en cómo nos gobiernan hoy desde Buenos Aires, en este gobierno que ha centrado todo su poder económico y su poder ahí y su estrategia política en el Gran Buenos Aires y ha perjudicado notoriamente a las provincias, creo que si hoy viviera el brigadier Estanislao López sería uno de los que estaría llevando adelante una gran revolución, por eso es importante que el vecino lo pueda leer, que el vecino pueda acceder a este libro, y más que nada los chicos en la escuela. Luciano, ¿tu impresión? La verdad que es impresionante poder tener este conocimiento de lo que fue el brigadier, y aparte un visionario, con el tema de la educación, fue uno de los primeros que generó la escuela pública, la primaria, la secundaria, conociendo de que de esa manera podía surgir una gran población. Sí, Martínez hizo referencia a una frase del brigadier que era que la falta de educación genera el estado de ignorancia, fíjense qué visión, el estado de ignorancia que es causa de muchos males. Pero además hay datos muy ricos, pensar que el brigadier Estanislao López fue nuestro primer gobernador y viene de una familia que, como lo dice el historiador, tiene el apellido de su madre, no pudo ser reconocido por su padre. Hay mucha esencia que nos identifica mucho de nosotros por el tema de la lucha, por el tema del compromiso, por su enseñanza militar. Creo que es un libro que realmente tiene que estar en todos los estamentos educativos y también en las distintas casas de los vecinos portenses, y eso nos va a ayudar también a pensar un poquito, como lo decía yo al final de la locución, y lo dijo recién Luciano, el tema de la educación, el tema de la inclusión, el tema de acompañar al vecino. Creo que podríamos ver si mandamos algunos ejemplares para el gobierno municipal como para que también pueda leer un poquito esta historia y empezar a aplicarla a la ciudad, que creo que le viene bien. Luciano, doble orgullo, porque como dirigente aceitero han cedido, gentilmente, este salón tan hermoso que está en Erbuti 678, el salón chico de Puerto San Martín, pero que vino perfecto para esta presentación. Una actividad cultural relevante. Así es, agradecido primero a la comisión directiva que nos dieron esta oportunidad para poder traer a Oscar Martínez para esta gran presentación, la verdad, de que hace a la historia de Santa Fe, y bueno, y también agradecido a los chicos y a la familia que se han acercado, y a ustedes mismos que pueden trasladar esto después en las redes sociales para que todo el mundo se entere de lo que venimos haciendo de este frente con respecto a la cultura. Bien, entonces, el libro, los que vinieron aquí, lo consiguieron por gentileza de la Fundación Centro que los financia, así que fueron sin cargo para todos los presentes. Ahora, me comentaba el autor, Martínez, que dentro de un tiempito sale una edición especial del diario La Capital de Rosario con el ejemplar, se va a poder adquirir ahí en toda la provincia, y también va a empezar a estar en algunas librerías, en algunas bibliotecas, y bueno, buscarlo por internet también. Sí, nosotros tomamos el atrevimiento de pedirle que nos deje algunos para llevar a la Escuela 328, para llevar al EMPA, para llevar al secundario de la Escuela Niño Jesús, que eso también va a ser un aporte de parte de nuestro sector. Pedimos para los secundarios porque creo que también es un poco donde ya se empieza a ver este tipo de estudios. En la escuela primaria también, me dicen acá los compañeros que es fundamental también, así que vamos a llevarla a la otra escuela, no hay problema. Creo que, como dijo para frasear a Martínez, que tenía solamente dos cosas importantes, una que lo pudieran llevar y otra que lo leyera. Entonces creo que ese es el significado de poder llevar estos libros a la escuela, que todos los alumnos puedan acceder a la lectura. Así es, que tiene un precio el libro, que era leerlo. Leerlo, por favor. Gracias por esta nota. Felicitaciones por la organización de esta presentación que ha salido muy bien. Y gracias por seguir nuestros videos. Con ustedes, Gabriel Gómez en la nota, Irene Smith en la cámara, para NuevaRegión.com.